Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estoy liado con DUA Desarrollo Universal de Aprendizaje Lo que quiero es hacer un Excel Learning Le voy a ir explicando a Shagou, conforme lo voy haciendo Sobre como hacer un Excel Learning Que cumpla estos principios Como voy a tardar muy poco, lo va a cumplir muy poquito Pero lo suficiente para que tengáis una vista De lo que se puede hacer y como habréis que hacer las cosas Entonces voy a irme a Excel Learning Vosotros lo tenéis en vuestro ordenador, si no lo instaláis Voy a poner los enlaces en la Moodle Y ya que estoy, tengo mi Excel Learning abierto Pues lo que voy a hacer es descargar el tema Que os he puesto el enlace, es un archivo zip Y lo voy a instalar, aunque yo ya lo tengo instalado A ver si me acuerdo, estilos Textor de estilos Importar estilo Lo tengo ahí Descargas, pero no me sale descargas A ver ahora Importar estilo Educant adultos El director ya existe porque ya lo tengo instalado Si no lo tenéis instalado Pues aparecerá Bueno, pues Voy a crear un nuevo proyecto Le voy a poner el estilo Educant adultos ¿Vale? Y Fácil Fácil, fácil Tiene que tener por lo menos Una actividad de implicación Una de comprensión Y una de expresión Implicación Pues Contenido dual Voy a poner de título Por ejemplo Voy a hacer un ejemplo de Lightshow Pone algo Que se enciendan las luces ¿Vale? Y le escribo algo Es de implicación ¿Lo veis? Tienes que hacer Que se iluminen Las luces De tu microbit Porque Vamos A poner Varias microbits En el árbol de Navidad ¿Vale? Para niños chicos ¿Vale? Pero bueno Que se motiven un poco Puedo poner un botón también Y ponerle un personaje ¿Vale? Depende Motus Cardia Sentimiento Clavis Claves Lumen Y voy a poner Motus Quiero hacer algo O no ponéis Lejáis un botón de texto Simplemente no ponéis nada ¿Vale? Y sale el título Para ello Vamos a usar MicroPycer Un lenguaje De programación Que te permite Programar Tu microbit De forma muy sencilla Dicen que los bloques No tienen que ser Hasta cierta edad Bueno vale Claro Tiene que ser A partir de cierta edad El código Pues vale Bien Pero bueno Voy a hacer un poquito De código Aquí por introducir Un vídeo Una presentación Lo que yo quisiera Para motivar Pero yo voy a poner Esto no más Porque ya lo he dicho Que lo voy a hacer Muy rápido Venga Contenido Dua No No quiero hacerlo así Porque tengo una página No más Me hace varias páginas Para que aprendáis Hace varias páginas Si no es un rollo Este no me ha salido Está bien que me equivoque Porque así veis Todo lo que no tenéis que hacer Este fuera Si Voy a crear Varias páginas Añadir páginas Y este le voy a llamar Lightzone Otra página Que sería La parte de comprensión Explico lo que tienen que hacer Renombrar Como lo programo Por ejemplo Vale Y otra página Enciéndelo Que sería la parte de Una vez que está construido Ponerle un funcionamiento En Lightzone Tendría que ir Esto Sería bueno Que me lo dejara mover ¿No? Voy a ver si me lo dejara mover Mover a Lightzone Perfecto ¿Vale? Ahí está Ahora en como lo programo Lo voy a guardar Voy a hacer Contenido De comprensión Y aquí me paro Y voy a hacer Una cosita Es que lo meto todo en el mismo sitio Pero es que Yo creo que Que hay que combinar Distintas herramientas Y no hay que Conformarse con una Porque en 12 varias cosas A la vez Se hace Yo he tenido por aquí Bueno me descarga un montón de cosas A ver El Prompt Engineering Guide Para hacer las cosas bien Con ChatGPT Vale por mí Aquí lo tengo ya Este documento Te explica Como hacer Pronts de ChatGPT Bien, bien, bien Entonces a mí me ha gustado Esta forma de hacerla RGC RAW Te pones en un papel Pides el resultado Los objetivos que quieres El contexto Donde está Y algunas limitaciones Que tengas ¿Vale? Me explico ¿Ten ChatGPT? ¿Quién soy? Pues Eres La mejor Profesora De programación De la historia Tienes que hacer Un pequeño Tutorial Para enseñar A niños A Programar En MicroPython Vamos a hacer El objetivo es hacer Un programa Que encienda Cada una De las De las luces De la matriz De luces Consecutivamente Lo que viene es así Por si no lo hace bien Para que veamos Que tenemos que escribir Para que lo haga bien Contexto Uy Me equivoco Voy a escribir La otra Eres la mejor Efectivamente Estamos en Una clase De Primero De eso De Andalucía Clase De Computación Y robótica De Primero De eso De Andalucía Contexto Y Limitaciones Y guía Usa Un estilo Didáctico Y divertido A ver como me lo hace Bien Perfecto Me parece bien Me parece perfecto Vale Funciona Lo de los brillos Lo voy a quitar Está muy bien Haz lo mismo Pero quita Lo del brillo Variable El alumnado Está empezando Y esos detalles Los puede Despistar Ahora sí Vale Muy bien Ahora añade Debajo Del código Una breve Explicación De cada Línea Del mismo Ay me lo pone Ay que bien Me lo pone Dentro del código Está bien Pero lo quiero Aparte No como Comentarios Dentro del código Ahora sí Vale Entonces ya Ahora esto Si lo puedo Coger Copio el código Y usarlo Se lo pasa a mano Como se hace Sigue el vídeo Para introducir Este código Pongo un vídeo De micropython Aquí Aquí está el código Este código No va a funcionar Porque no tiene Las tabulaciones Entonces yo encontré Un truco Que es el siguiente Atención Y lo pego Aquí Y luego lo copio Y lo pego Aquí Si sale Bien Vale Bueno pues ya está Y luego La explicación Vale En micropython Pues ya tendría La comprensión Vale Código Para programar Las luces De la microbe Que la expresión Sería ponerlo En funcionamiento Lo voy a guardar No sé que se me vaya Y ahora Enciéndelo Sería contenido Dua Expresión Sigue los pasos Para subir El programa Que has hecho A la microbe Y mira Y Mira como se enciende Vale Aquí podría poner un vídeo Que ahora lo voy a hacer Pero esos serían Los tres pasos Vale Ahora tengo El Excel Learning Edge Lo voy a guardar Ahora Lo exporto Como Standard Educativos Con 2004 Como título Lightzone Un pequeño Tutorial De micropython Y le pongo mi nombre Pero vamos Las cosas que yo hago Son de la junta Y esto Lo puedo meter yo En mi Aquí Que he estado chulo Vale Puedo subir Un scone Para que el alumno Lo ponga en la mood Pero yo voy a preferir Que le hagáis la web Vale Ya veremos Como lo hacemos Por aprender Más cosas Lightzone Encender luces Microbic Vale Y ahora me voy aquí Y este es el archivo score Vale El 5 Y este archivo Me vale para esta plataforma Y para otra No solo la mood Hay otras plataformas De De aprendizaje Como Google Classroom También me vale Vale Puedo ir hasta